El día de hoy nos venimos todos a la raza del jaripeo acá. Saludos que quieras mandar la raza que te apoyaron el día de hoy. Bueno, quiero darle las gracias más que nada a la gente que me estuvo apoyando desde el inicio, desde que me fracturé, desde el primer día que caí en el hospital, a mis hermanos, compañeros de jinetes, los haces del jaripeo, a mi compa Truma, a todos los ganaderos que me apoyaron desde el inicio, como les comento, desde el primer día que estuve en el hospital, a mi compa Lalo Navarrete de Rancho El Tigre, a mi compa Oscar Villarreal de Rancho El Manguito, a mi compa, a mi amigo Felipe Galeana de Rancho Las Ranas, a toda la raza que me estuvo apoyando, a los mágicos del jaripeo, a mi compa Tronquito de Acapulco, un saludo para toda la banda que me apoyó, que nunca me dejó solo, como ellos me dijeron que nunca me dejó solo y siempre han estado hasta el pie del cañón, a toda mi familia, a mi madre, a mi padre, a mi novia, a mis hermanos, a toda mi familia, a todos mis amigos, a mi compa Eric Martínez, de Firmaciones Martínez, que viene también hoy, ahora sí que uniéndose a la causa para este evento, a mis amigos de la banda Azón de Tambora, a mis amigos de Potrillos del Rancho, a mi patrón, al señor Gonzalo Ríos, que me prestó la plaza y me apoyó con un dinero económico para llevar a cabo el evento también, a mi compa Oscar Villarreal, que gracias de todo corazón, a toda la raza que me apoyó, de todo corazón y siempre, y como siempre he dicho, más vale tener amigos que dinero, y aquí en la cama y en la cárcel se miran los amigos, que me estoy dando cuenta de quiénes son mis amigos y quiénes no, los que nunca me han dejado solo de corazón, muchas gracias a su compadre Chicharro Vicente, y espero que este evento les guste, hoy trajimos una ganadería espectacular, la mejor ganadería de la costa, Rancho de las Ranas, de Felipe Galeana, en la monta, pues los haces del Jaripeo, mis hermanos, compañeros de trabajo, que nunca me dejaron solo, en la tarima musical, los bandas son de tambora, en el baile, y Potrillos del Rancho, para toda la raza que siempre ha venido apoyando, y espero les guste este evento, y vamos a echarle para adelante, vamos a echarle ganas, ya salimos lo más difícil que fue la operación, ahora sí que vienen más a recargar fondos para pagar, ahora sí que la deuda que nos dejó este accidente, sabemos que son gajes de los vicios, sabemos que mucha gente dice, es fácil decir, deja eso, pero para nosotros los jinetes, que ya tenemos muchos años aquí, es difícil dejarlo así, de la noche a la mañana, como un drogadicto, que le dicen, deja ese vicio, pues no es fácil, los jinetes saben, los jinetes me van a comprender, que dejar de montarnos no es fácil, igual a los ganaderos, dejar de llevar sus toros no es fácil, tampoco para ellos retirarse, y pues espero y les guste, de todo corazón se les está haciendo este evento, para recabar los fondos, ahora sí que para solventar los gastos, mi operación pues vaya más que nada, y espero que la gente me apoye, me siga apoyando hasta el momento, y ahora sí que a cuidarnos pues más que nada, a cuidarnos y a echarle todas las ganas, a ver si nos queda, el cuerpo nos aguanta para seguir en este jale, en este ámbito del jaripeo ranchero, si el cuerpo nos permite, primeramente Dios, seguimos en el ruedo, y si no pues ya se hablará de una despedida más adelante, queremos que Dios, que sigamos en pie, gracias a Dios 14 años, que me avalan en el jaripeo, y ahora sí que no soy tan joven, y tampoco soy viejo, pero pues ya, ya me las sé un poquito todas a todas, y esperemos en Dios, y seguimos adelante, y sigamos en este medio, un saludo para mi compa Llavero Zumpango, esperemos su prota recuperación, esperemos en Dios compa, salga adelante, un saludo para mi compa Vaquero Zumpango, la mera lumbre del jaripeo ranchero, también mi compa la lumbre, mi compa Vaquero Zumpango, también que siempre estuvo al pie del cañón, mi compa Vaquero, nunca me dejó solo, un saludo compa Vaquero Zumpango, hasta Zumpango Guerrero, y prendele a la compadre, saludos viejo, ahí estamos, eso quiere decir que usted se va a seguir montando, pues esperemos en Dios compa, esperemos en Dios, que si el cuerpo nos permite, nos aguanta más, ahora sí que más chingadasos, le echamos, y si no, pues ya adelante se hablará, una despedida compa, ya 14 años, ahora sí que, más valen que dicen, aquí correo, que aquí quedo ganas, pero pues esperemos en Dios, seguir adelante, y a ver que la gente, ahora sí que la gente nos pide, la gente nos llama, la gente sabe el trabajo, que sabemos hacer, y pues no soy el mejor, pero pues ya gracias a Dios, ya me he puesto entre los lugares de la gente, la gente ya anda y me pide, ya he sabido dar espectáculos, diferentes ganaderías, y gracias a toda la raza, que me está apoyando, y me sigue apoyando, y esperemos noticias en las redes sociales, y ahí estamos, espero le guste, saludos a mi compa de Filmación de Martínez, oye, ¿es la primera vez en temperaturas? no, ya la segunda vez compa, bueno, tercera vez ya, sin miedo al éxito, la primera en Hidalgo, segunda en San Juan, desde el cingo de la pierna, y esta es la tercera en Hidalgo Largo, saludos también a mi compa, este, Pancho San Antonio Abad, mi compa, profe Olea, saludos, ya la tercera, la tercera vez, esperemos no me retire el profe, porque si no, esperemos que quiera en eso, saludos, ahí estamos, la mención especial también, para la cámara que desuda el jaripeo, para mis amigos, allá de Filmación Martínez, sí señor, presente también, bueno, pues también poniendo su granito de arena, haciendo el paro de venir, a filmar estas imágenes, para que la gente se dé cuenta, bueno, bueno, porque la gente sepa que se están haciendo jaripeos con causa, ayudando de alguna y de otra manera, los amigos jinetes caídos, por ahí en otros, en otras partes del estado también, bueno, pues también se están haciendo en ese mismo día, también hay jaripeo en Zumpango, a beneficio del compa Llaverito de Zumpango, esperemos en Dios, que ya lo tengamos de vuelta recuperándose, y bueno, pues también allá, adelantito, allá en Coyuca de Benítez, también allá en Espinalillo, haciendo también un jaripeo, a beneficio de los jinetes caídos, podría decirse que casi paisano, de jinete de casa, el trapezo de Zacualpa, ahí lo tenemos a este muchacho, el cabilán de Coyuca, el aplauso mi raza, ahí lo tenemos mi gente bonita, el charrito de la Vicente, ahí está muchacho, ahí está el compa Josué Villegas, paisano de todos ustedes, el marrito de Coyuca, pásale chaparrito, ahí está este jinete, el aplauso que se escuche bonito, claro que sí compadrito, el compa Nicolás, el bucanas de Coyuca, ahí está muchacho, pásale, quequito, quequito, quequito de Coyuca, ahí está este muchacho, y mi gente de la Vicente, cómo le regalamos el aplauso para este jinete, sí señor, ya estoy de rodillas, hoy acordándome de ti, soy tu hijo, y hoy más que nunca pienso en ti, hoy señor, salí de mi casa con una maleta llena de ilusiones, para tratar de ganar unas monedas, y mitigar la sed y el hambre de mi familia, señor, nosotros no te pedimos favores especiales, tampoco te pedimos que nos toque un toro, que sea imposible de montar, lo único que te pedimos, que cuando nos llames allá, allá donde las praderas son verdes, y el agua transparente como el cristal, y todas las tardes sean de triunfo y gloria para nosotros, y cuando llegue, el último e inevitable jaripeo, donde nuestras piernas se aflojen, y nuestras manos no soporten en el pretal, el chipoteo del último reparo, la gente, la música cae, y tú nos llames allá contigo y nos digas, pasa hijo, tu boleto de entrada, yo ya lo pago, amén, amén, y amén, y que se escuche la Diana, mi compa de la banda, el centro del ruedo, y el ganadero, siendo el mar, en el periquero, ¡Gracias! 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 ¡8', 5', hay menudo, se va del lado... ¡Ata thumbnail, varle! ¡Vamos Montgomery Boyce! ¡Ahí está este muchacho con la mirada fuerte, con la mirada fija! A punto de meterle... ¡Marcel de lazo! ¡Porle muchachos! ¡Porle compadre! ¡Ahí está! ¡Toma un poco lentamente! ¡Aquí está! ¡Y ahí está, muchachos! ¡Aquí está el ritmo! ¡Esto es el centro, Maricero! ¡Voy a la marcha! ¡Lipe Galeana! Desde la puerta de oro, una conciente, con chunca de veniste. ¡Los dices, Maricero! ¡Me la va a soltar! ¡Me la va a soltar! ¡Cinco! ¡Ocho! ¡Uno! ¡Uno! ¡Mirrita! ¡Uno! ¡Voy a la marcha! ¡Aquí está el barrito! ¡Y ahí está, el rey lucido! ¡Aquí está el referendo! ¡Y ahí está el reparo! ¡Ya que es el rey lucido! ¡Ya que es el rey lucido! ¡Aquí está el reparo! ¡Ya va, Maricito! ¡Amerjate este muchacho! ¿Qué onda? ¡Esto es el rey lucido! ¡Ya va, Maricito! ¡Amerjate este muchacho! ¡Amerjate este muchacho! ¡Voy a la marcha! ¡Auxilio! vamos a tener el brazo del gigante Amar del gigante Amar el que cuenta y el corrazo el que cuenta como corrazo y ahí está el play sobre el brazo de muchachos peleadores luchando por los últimos besos ahí quedó el barrito ¡Adiós! ¡Adiós! Andamos el globo ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Vocanas! ¡Vocanas! ¡Fuertas! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Arriba! ¡Sigue la peña! ¡La pelea! ¡Dónde está el aplauso! ¡Dónde está el aplauso! ¡Me aplaude! ¡Siguiente de arriba! ¡Sigue la peña! ¡Sigue el calcis! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Abusadas! ¡Siguiente! ¡A uno! Sigue, 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 sigue la jugada El Bucano apretando Metiendo sellos de garantía Vengan los cabezales El Parchese amartillando Poderoso La número uno de la costa grande Rancho la rana En cuanto se va el quinquilete Vamos a brindarle fuerte al aplauso Vamos a pedir una monedita Y bueno pues Alejando los nervios Alejando los miedos Sí señor muchacho Ahí está el viejito Alejando el miedo Alejando el nervio Ahí está encaminándose Encaminándose al cajón Donde la suerte y la muerte Van en la mano Ahí está este muchacho Ahí se va la muerte mi raza ¡Fuerta! Uno, dos, tres Cuatro Se va el quinquilete ¡Aplausos! Se va la vuelta Ahí está el quinquilete Y el primero Se va ¡Se queda! Ahí está muchachos Ahí está el muchacho Bien pegado Esto se merece el aplauso Para el favor ¡Venga la bomba! Todavía se mueve la cuna Ahí está muchachos ¡Venga! Ahí está Comigando la tensión Es el quinquilete Bien pegado ¡Vamos compadre! Vamos, 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 vamos ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Los potridos del rancho Quiero darles las gracias Y quiero pedir un aplauso No para ustedes El aplauso para los quinquiletes Y los ganaderos Esa noche hicieron el espectáculo El aplauso para ellos Hoy se arriesgaron la vida Se arriesgaron los toros Se arriesgaron los quinquiletes Y el aplauso para ellos Y para ustedes Gente Que me vinieron a echar la mano Aquí esa noche De Jaripeo Ranchero El aplauso para ustedes Gracias Gracias